El día de ayer hubo un enfrentamiento en el estado de Jalisco muy fuerte, en una finca que se llama Los Minerales en El Salto, allá en Jalisco. Este enfrentamiento dejó 12 víctimas mortales, 8 delincuentes que fueron abatidos, pero también 4 policías. 4 policías que llegaron hasta este lugar porque una patrulla fue avisada de que en un domicilio ubicado en la calle Medellín número 34 había personas armadas y que habían arribado al sitio en una camioneta de la que bajaron a dos hombres amordazados, vendados y maniatados. Los ingresaron a este lugar. Los policías llegaron a ver de qué se trataba, según lo que dice el fiscal del estado Luis Joaquín Méndez Ruiz, y al momento de llegar fueron recibidos por una mujer que les abrió la puerta y les dijo que se trataba de un reporte falso, que no era verdad. Pero en ese momento, desde el interior del inmueble, varios sujetos empezaron a disparar con armas largas contra los policías. Esto desencadenó un enfrentamiento que al final se saldó con 12 personas muertas, entre ellos los 4 policías. El fiscal del estado señaló que los delincuentes metieron por la fuerza al domicilio a algunos de los policías y allá adentro los mataron. Elementos de la policía estatal y de la policía metropolitana, así como de la Guardia Militar de López y algunos huachos, acudieron al sitio en apoyo de los policías municipales. Después del operativo, cuando ya llegaron más refuerzos, se logró la detención de ocho delincuentes, tres de los cuales estaban heridos. Se logró el aseguramiento de dos personas que habían sido las que ingresaron privadas de su libertad. Estaban maniatadas y con los ojos vendados. Las personas heridas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica bajo custodia policial a los delincuentes. Personal de la fiscalía realizó los levantamientos de los cadáveres y los trasladó al servicio médico forense para las diligencias correspondientes. Y por ahí circuló un pequeño video del enfrentamiento que alguien grabó desde una casa cercana, en donde se escucha y se ve cómo estuvo duro a la balacera y bueno, pues terminó con estos muertos, 12 muertos. Después el delincuente Enrique Alfaro reconoció el trabajo de la Fiscalía y de las Fuerzas Armadas Federales, publicó dos tweets en los que decía lo siguiente, un reconocimiento también a la Fiscalía y a las Fuerzas Armadas Federales. Por su atención oportuna, a esta hora la Fiscalía sigue procesando el lugar y en cuanto termine esa labor se dará a conocer el corte final, por lo que esta información todavía es preliminar. En un momento como el que vive México, en Jalisco tenemos claro que no puede haber tregua contra quienes nos han quitado la paz y la tranquilidad. Seguimos trabajando, decía el delincuente Alfaro. Y también la Fiscalía publicó una esquela en sus redes sociales sobre los policías. La Fiscalía Estatal se une a la pena que embargan las familias y seres queridos de nuestros compañeros de la Comisaría de El Salto, caídos en cumplimiento de su deber, Ángel Reyes Surenda Blas, Rogelio Emanuel González Bucio, Daniel Vargas Magdaleno, Arturo Coronado Díaz. Toda la solidaridad por parte de la institución en estos momentos difíciles, Guadalajara-Jalisco, 23 de junio del año 2002. Les dejo el videíto que está circulando de la balacera el día de ayer allá en El Salto, Jalisco. Madrugada, yo creo que hasta el día de mañana. De manera preliminar les podemos informar, se estuvieron realizando trabajos de investigación durante la mañana, parte de la tarde, por personal de la Fiscalía del Área de Desaparecidos trabajando una carpeta de investigación que tenía una denuncia reciente respecto de la privación de dos personas del sexo masculino. Cesaron los trabajos ya por la tarde, posiblemente el comisario de aquí del Salto nos confirma que reciben un reporte a su cabina donde les informan que en uno de los domicilios que ahorita es de los que se va a procesar. Estaba personal armado con gente que tenían privada y que la estaban ingresando. Acuden ellos de manera oportuna a atender el reporte. Llegan dos unidades de la comisaría del Salto para atender el mismo y bueno, son recibidos con disparos de arma de fuego. Incluso son ingresados. La información preliminar que tenemos es que son ingresados al domicilio y pues bueno, ya en el interior concluyen con la agresión hacia los compañeros. Hay cuatro elementos de la comisaría del Salto oxisos. Tenemos cuatro bajas por parte de los compañeros que llegaron oportunamente a atender el reporte de la supuesta privación y la gente armada. Posteriormente llegó el apoyo. Se me pasó mencionarles, me acompañan aquí el secretario de seguridad, la maestra blanca de Fiscalía Desaparecidos. Por acá anda el fiscal regional. Veíamos también aquí al comisario del Salto y a mi comandante, mi director de la policía. Está el ingeniero Quesada también por acá. Prácticamente todos nos reunimos cuando empezaron los reportes. Tenemos el apoyo aquí de Guardia Nacional y de personal. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, vea él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.